En esta ocasión me traslado al Museo Reina Sofía de Madrid. Picasso, la gran transformación. Caminando por la exposición, nos damos cuenta del tratamiento del desnudo que pudo realizar Picasso a lo largo de su vida. 1906 es un punto de inflexión para el artista malagueño, ya que realiza un cambio cuantitativo, ideológico y estético en sus obras. Empieza a realizar desnudos de gran formato al óleo, pero también podemos percibir un giro explícito hacia la sexualidad de los cuerpos. Tras la muerte de su amigo Casajemmas, en 1901, el desnudo femenino se convirtió en una metáfora de la pérdida. Podemos apreciar en sus obras expresiones de desolación y degradación. Momento en que encontramos escenas cotidianas de intimidad femenina, con cuerpos de arlequines y saltimbanquis. En el municipio de Gózul, un pueblo rural en los pies del Pedraforca, Picasso realizó un salto a un nuevo arte. Encontramos trabajos asociados al primitivismo, crea sus propios retratos a modo de máscaras, y en las imágenes se aluden temas mitológicos. Por ejemplo, representa una mujer de pueblo a Fernández de Olivier. Picasso en estas obras evoca una sensación de atemporalidad, a través de su elección de temas y de su estilo. También en Gózul realiza un cuaderno de dibujo que le llaman el carnet catalán, y es allí donde encontramos paisajes campesinos, narrativos, y podemos apreciar en las figuras un incipiente paso al cubismo. Me quedo maravillada ante el retrato de Gertrude Stein, una de sus obras más famosas. Stein se representa de manera simplificada y geométrica. Esta exposición me traslada a un viaje maravilloso de la obra de Picasso. Desnudos, retratos, figuras, caretas... Bien, un mundo, un mundo, el mundo de Picasso. Espero que hayáis disfrutado igual que yo he disfrutado en la exposición. Un placer, un guiño de arte.